Vale, chavales, vamos a reaccionar el partido contra el Eibar, vamos a ver si... Pues no perdemos, porque sinceramente tenemos una racha de locos y hay que ganar, por favor. Vamos a ganar y por favor. Tú, tú, no, 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 tú. Eso es penalti, chicos. Es que qué mala suerte, es que Carrasco no quería hacer eso, tío. Si no está mirando el balón en ningún momento, tío. Qué desgraciados que somos, tío. Puedes pitar penalti, tío. Pero, por favor. Pues nada, chicos, penalti para el Eibar empezamos bien, minuto 10. Muy, muy bien. Yo estoy flipando, tío. O sea, no puede ser que no... No ha hecho nada el Eibar en 10 minutos, tío. No ha hecho nada. Uy, espérate, eh. Espérate, es que ahora lo quiere tirar el Dimitrovic. ¿Qué quiere tirar el portero? Estás vacilando, tío. Y espérate que lo va a meter, porque Olak muy bueno en los penaltis no es, sinceramente. Verás que nos lo mete. Ya está. Ahí está, chicos, gol. Gol de Dimitrovic. Yo nunca había visto esto de un portero que es ese de un penalti y toma. Para adentro, tío. Es increíble, tío. Qué puta mierda. Nada, 1-0. Empezamos de loco. Sí, sí. Muy bien, Atlético de Madrid. Así será la liga. Muy, muy bien. Bueno, bueno. Espérate. Ese cambio no controló Mutu, que volvió a dar la espalda. Oye, tío, vaya control de Mutu. ¿Quién es Mutu, tío? ¿Quién es Mutu, de verdad? Tú y el Barça falló un penalti. Que te quedas loco, eh. Ha fallado un penalti, Pianis, para dónde el portero. 0-0 sigue en el... Estoy viendo aquí el Barça y aquí el Atlético de Madrid. Sí, vamos a ver quién gana. Yo creo que el Barça va a pasar seguro. Me extrañaría mucho. Pero... Como vio también el Barça. Vaya copa. Vaya copa. Va, va. Esto se remonta, chicos. Hay que remontar esto, tío. Yo creo que ganamos, tío. Hay que ganar. Hay que ganar. Vamos mucho mejores que el Eibar, tío. Vale, que está mordiendo. Ha salido bien el Eibar. Pero hay que ganar. Vamos, Correa. ¡Uh! ¡Bua! ¡Muy bien, tío! Lozando el paro, tío. Es que lozando el paro, tío. ¡Vamos! ¡Vamos, Juárez! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Juárez! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Hostia puta, tío! ¡Merecido! ¡Merecido! ¡Tío! ¡Uh, tío! ¡Mancho, tío! ¡Lo bien que estaba jugando el Eibar en cuanto a presión! ¡Estaba asfixiando a Atlético de Madrid, tío! ¡Uh, bien, macho! ¡Pues eso! ¡Menos mal que hemos empatado! ¡Décimo gol de Suárez en Liga! ¡Para los que decían que no iba a hacer nada! ¡Toma! 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 ¡Espérate que no sea fuera de juego! ¡No, no fuera de juego! ¡Vale, menos mal! ¡Y muy bien! ¡Suárez y tiro cruzado! ¡Perfecto! ¡Y venga, Dimitrovic! ¡Tanto chutar un penalti para hacerte el chulito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Espérate, eh! ¡Espérate que nos cojan a encontrar! ¡El Kiko con Lich! ¡El Kiko! ¡Muy el Kiko! ¡Muy el Kiko! Pues nada, chicos. Final de la primera parte. Vamos a cenar un poquito y volvemos. Y empate a uno. Partida que está siendo jodido. Nos está costando llegar a puerta. El Eibar presiona muy arriba. O sea, nos cuesta mucho hacer tres pases seguidos. Pero bueno, vamos a por la segunda parte. Pues nada, chavales. Ya empieza la segunda parte. Y acaba de fallar un penalti el Barça. Dembélé ahora, ante Spjanić. El portero ese es Dios. Y espérate, que casi nos mete en gol. Porque no está mirando, eh. Pero madre mía. Vamos a subir un poco el volumen para que escuchéis a los comentaristas. Ha entrado Joao Félix por Lemar. Y Correa, salido si no me equivoco. Ya ha entrado Torreira. Vamos a ver. Sorprendente el cambio. Madre mía, tú. Pero ¿qué pasa aquí, tío? Que casi nos mete en otro gol. Estamos defendiendo fatal hoy, eh. Estamos defendiendo como el puto culo, tío. Es que no está hermoso un partido. Y así juegan los defensas, tío. Es que mantener ese tipo de fútbol requiere un esfuerzo físico muy considerable. Otra vez la presión de Marco Llorente. Uy, de ahí, macho. Es que no he chutado ni una, eh. Los cambios no han servido para nada, prácticamente. A ver si empezamos a espabilar que queda media horita. Hay que ganar este partido. Si quiere ganar la liga, este campo es muy difícil, lo sé. Pero hay que ganarlo, tío. Hay que ganarlo. Cuidado la falta peligrosa para Leibar. No, no, no. Por favor. Madre de Dios, tú. Que iba bien el tiro, eh. Madre de la revilla, tú. Me acuerdo que en la temporada pasada casi nos mete un golazo. Que le he metido al larguero en el Wanda y este año también se ha atrevido un golito. Cuidado con la revilla que contra Leti o con el carro, eh. Madre mía, minuto 73. No hemos chutado prácticamente a puerta. No hemos chutado a puerta en la segunda parte. Y no tiene mucha penta que chutemos más, eh. Porque ha sido un partido que Leibar no está podido... No podemos chutar, tío. A ver, esta falta... Está bastante lejos. Pero bueno, que últimamente las faltas... Pues incluso podría ser lejos. Vamos a ver, por favor. Carrasco, Tim Walden en el, tío. Por favor. ¿Qué mamá? ¡Sí! ¡No! ¡Mira buenísima, tío! Yo no sé, pero el partido está para Dembélé. Mucho Dembélé tiene que entrar, tío. O sea, Suárez está reventado. No se puede ni mover el pobre ya. ¿Por qué no va a entrar el señor Dembélé, tío? Que debute. El tío se ve que lo mejor que tiene es cuando tiene espacios. Cuando no tiene espacios es cuando tiene problemas. Pues anda que no hay espacios. Anda que no hay espacios en este partido. Lo que pasa es que, claro, te presionan los bichos los 90 minutos. Porque llevan 10 días sin jugar, igual que la ley de Madrid. Eso está claro. También es otra. Vamos, falta peligrosa, por favor. ¡Ay, qué bebé! Minuto 80 prácticamente queda. Se me está acabando la batería de la cámara. Seguramente no veáis si meto gol la celebración. Pero es lo que hay, sinceramente. Pucha, vale, se me ha acabado la batería en la cámara, en la ventable. Pero, penalti, penalti, penalti. Espérate, lo está mirando el bar como no, como no lo piten, me pego un tiro, ¿eh? Porque es que, qué sufrimiento de partido, qué asco de partido en un juego como el culo. Pero, tenemos que ganar este partido, ¿eh? Vamos. Voy a grabar mi reacción, porque así lo veo real, porque es real. Esto es, hola. ¿Vale? Va a chutar penalti aquí, Suárez. Ni trampa, ni cartón, ni lo que queráis. Por favor. Hay que meter el gol. Por favor. ¡Penalti! Se va a lanzar el penalti. Esto es... O vida o muerte, como lo falle, ha tomado el culo. Se lo mete, increíble. Va a chutar Luis Suárez. Chútalo Luis Suárez. Chútalo Luis Suárez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De Panenka! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De puto Panenka! ¡Con dos pilotas! ¡De Panenka! ¡Pues ya está, chico! ¡Vamos! ¡Victoria! En teoría, victoria. Pero, vamos, hostia. Buenas, chavales, final del partido. Victoria. En el último minuto, prácticamente, de penalti. Espectacular. ¿Qué sufrir, por favor? Así no se puede, tío. Alec y Madrid. Pero bueno, muchas gracias. Dejad un buen acceso a Gustavo. Está reaccionando un poco raro. Se me ha acabado la maldita batería de la cámara. Pero bueno, al final, habéis visto mi reacción del penalti. Espero que os ha gustado. Dejad un buen like. Suscribíos si no estáis. Y no olvides el siguiente. Y sobre todo, activad la campanita. Porque le estamos dando mucha caña al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chavales! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!